muy buena gente empiezo un vídeo acá en la casa de mis abuelos que hace una banda no empezaba acá algunos ya lo conocen acá estaba en el garage un poquito cambiadito porque está todo pintado pero bueno vamos a hacer un vídeo distinto porque vamos a estar poniendo una como dice el título parrilla de typer al civic que la verdad que la quería hacer una bocha mal se ve recontra refachera y le da un estilo único el auto así que voy a estar viendo la casa de iván que por mientras nos vamos a tomar una coquita y de vacaciones voy a hacer un vídeo re tranqui con esto quizás es una sola cosa pero la verdad que cambia muchísimo el auto y puedo generar un vídeo para ustedes para que tengan para detenerse así que ahora vamos a sacar el cine que lo tengo acá afuera y nos vamos a ir para el lado de iván miren lo que se ve guacho la verdad que está increíble las llantas es increíble lo que cambió vayan así de la nada el perfil de martín agradecerle en instagram por las llantas guacho porque la verdad se pasó loco y están zarpadísima le quedan tremendo así que llenen los mensajes guacho que no entiende nada para mí lo que tenemos acá salveme de luchito que se vinieron para mendoza está sucio pero porque pasaron cosas ya lo van a ver seguramente en el vídeo de hizo un vídeo del viaje de mendoza así que lo van a ir a poder ver en el canal de él está muy ocupado no sé si esto lo voy a subir antes o después yo creo que antes acá tenemos la parrilla guacho que me regaló el chori me lo trajo de estados unidos la verdad que la quería hace una barbaridad de tiempo y bueno ya lo tenemos acá está zarpadísima loco se ve re fachera muchos ya la dan conocer otros no pero bueno la vamos a poner hoy y la idea era pintarla pero bueno vamos a tener un tiempo así negra porque no sé qué voy a estar haciendo con el auto no sé si pintarlo no sé si plotearlo el color ya lo tengo definido pero estoy entre esas dos así que bueno ahora vienen los chicos y nos vamos para el iván muy buena gente bueno después de tanto tiempo miren lo que tenemos acá guacho la cupel colo que hace bastante no se ve en el canal ya está toda arregladita completa está toda en línea la verdad quedó zarpada faltaría pintarla nada más es muy rando así enfocar la cupel colo y que este lucho de allí adentro el crossover de la vida y acá tenemos el cívico que le vamos a poner la parriguita que la tenemos acá adentro que hermosa guacho hay que ver qué onda cómo se desarmó esto claro acá se van a ir para mí se han perdido 4 creo que sacando sé que tiene me parece tiene tornillos a cámara y estas trabas así que creo que lo mejor sería sacar directamente el paraguay y lo vemos de paso bien facherazo ya la mostrará la parrilla sí es lo que más o menos me lo conozco en memoria así que sé dónde están los tornillos yo le traje todo menos un despernidor la parrilla nomás y saluda ya lo estoy sacando porque el parrilla está re fija sí esto va a ser falta saluda electo es un dragil son cuatro pero no se vea tan chastrín pero vamos a la cuarta estamos a la cuarta estamos bien en la calle acá para qué mentir para qué decir no si si para qué tanto caretar el chabón es en la calle pero con la herramienta eléctrica esto es una tarjeta bueno muchachos se vende hasta creo que la voy a colgar y si es un poquito más de pica va a ser un tomo así como cambia la olla cambia la olla esto tiene los mismos agarres me imagino que tiene debería ah no tiene los de abajo pero no tiene los mismos agarres que los alijanos se engancha de ahí ah ahí va qué viste que tiene las ramuditas para los tornillos y acá tienen los tornillos como que le faltan pedacitos papá es que este lo tengo que poner ahí igual cuál es tu miedo que vaya así no creo que se salga no creo pero que ves que no tiene la primera cámara pero porque esta parte sale si pero mira viene con esto todo junto no creo que se salga pero se lo veo muy fácil de sacar no va con otra parte para agarrar porque esto viene para claro por eso pero esto viene junto con esto y esto viene junto con esto y no va a entrar ahí y aparte pierde la gracia increíble un solo accesorio cambia todo si aparte para que los ondas vienen de todo si vuelve a poner un lip y es otro uy con el lip guacho se va a agarrar si y quedame de largo pero si me parece a usted queda como piña bueno soy trueno niño la pepí 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 bueno esto se puso más interesante de lo que esperaba porque pensé que iba a sacar y poner unas patitas soldado pude traerlo a mi no mira el lucho de la pepí no es bueno guarda que acá hay acequias uuuu ya veo el lucho dándole la bienvenida a la acequia estrenándome en 12 sale clavado mejor esta es un torneo esta es un torneo si el lucho se va a poner esta es un tono no me interesa si te caes bueno no importa si te cago no importa de hecho bro te negra asocia yo tengo claro no está nada entonces no está nada Igual te ganas de quebrarte porque... Esta lejos de casa El verdadero, este no se si lo conoce en Youtube pero... Es el que salva las papas siempre En Youtube Si ahora si se ve re... No se va a salir ni los palos No se va a salir ni los palos Mientras... Se esta buscando el... Ah pero lo puedo poner en el precinto Si, juega un precintazo ahí Dos fiel Chau Chau La banana quedo tranquilo, no perdería Se me la perdes mas, pero estoy bueno Ah, porque te quedabas agarrado con los de arriba, no? Claro Y abajo no tenia nada Y mira, viste como... Bueno, están acá, pero viste como se me perdían los de arriba Se te pierde o la parrilla de la pija Esta es la mickey herramienta misteriosa que tiene ahí Si, si, si Ahí Full Tiene competencia Full Ahí 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 editor Ahí Nancy nancy si está un poco oscuro maduro mansa cubierta no manso todo por favor te lo pido isabel es que ahora es que ahora siento que necesita el rs al costado me parece que ese está bastante no no está re más grande no me sé más grande es sacar a la platicola el indiferente aclamado por la crítica te imaginas te imaginas imagino se ve re lindo es un detallito pasa que tiene bueno justo la cinta atrás pero rolando cívico edición rolando aprobado bueno gente ahí quedó ahí me la está atendiendo el luchito se ve zarpado con el rs así que ya se lo vamos a poner no tengo que pegar bien para que no se salga pero la verdad que con la parrilla cambió una banda bueno gente ahí quedó la parrilla la verdad que se ve tremenda guacho quedó zarpadísima muchas gracias el chori que está por ahí no lo alcanzó a ver como por ahí atrás se ve muy muy copada la quería hacer una banda así que bueno le vamos a estar poniendo el rs como le dije vamos a poner el rs y después lo voy a estar pintando el color del auto o ploteando depende de lo que haga con el auto pero bueno así quedó la parrilla estoy re contento un videíto más para ustedes capaz que no fue mucho acá nos cagamos la risa igual haciéndolo pero bueno muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo y